Si tienes que lidiar con un trabajo que no te gusta, en este video aprenderás 7 consejos que te ayudarán a conseguirlo. 1. Comprende por qué no te gusta. ¿Qué es exactamente lo que no te gusta de tu trabajo? ¿Es el trabajo en sí? ¿Dónde estás trabajando? ¿Con quién trabajas? Si entiendes la naturaleza del desafío de tu trabajo, podrías ser capaz de arreglarlo. Tal vez no sea 100% probable que suceda, pero al menos puedes asegurarte de que el próximo trabajo que tomes no tenga los mismos problemas. 2. Cambia lo que puedas. Puede que aún no lo hayas considerado, pero es posible que las cosas que no te gustan de tu trabajo puedan ser cambiadas. Es posible que puedas alterar tu horario o mudarte a un cubículo diferente. Tal vez haya otros puestos dentro de la empresa que te hagan más feliz y en los que puedas solicitar ser trasladado. Si el cambio es posible, evita ser una víctima y cambia lo que puedas. 3. Desarrolla tus habilidades. Si crees que el trabajo es malo, eso no significa que no se pueda ganar nada con ese puesto. 4. Puede que todavía estés adquiriendo algunas habilidades valiosas de tu trabajo o que estés adquiriendo la experiencia necesaria para pasar al siguiente nivel. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tu posición actual? Piénsalo bien. Debe haber unos pocos beneficios. Haz lo que puedas para maximizar estos beneficios positivos para tu trabajo. 4. Concéntrate en relajarte en el trabajo. Algunas personas son bastante buenas para ponerse nerviosas. Si eres una de esas personas, hay una buena posibilidad de que encuentres un problema con cada trabajo que tomes. Lo que necesitas hacer en vez de eso es relajarte. 5. Aprovecha al máximo tu tiempo de inactividad. ¿Alguna vez has considerado que tu trabajo podría ser más tolerable si realmente aprovecharas al máximo tu tiempo de ocio? Cuando tu trabajo es tu vida, puede ser fácil pensar que apesta porque no hay otro placer que tener. Recomiendo evitar ir a casa después del trabajo y cenar frente a la TV. 6. Planea tu estrategia de salida. Si decides que dejar tu trabajo es lo mejor que puedes hacer, ¿cuáles son tus opciones? ¿Cuál es la mejor elección que puedes hacer para tu futuro a largo plazo? Enumera los criterios de tu ambiente de trabajo ideal y tus obligaciones. Ten en cuenta lo que no te gusta de tu posición actual. ¿Qué empresas y negocios te interesan? ¿A quién puedes acudir para obtener asesoramiento o pistas de trabajo? 7. Ten paciencia. La falta de paciencia puede ser seriamente peligrosa cuando se es infeliz. Así que ten cuidado al tomar decisiones y examina todas tus opciones con antelación. La verdad es que soportar un poco de dolor a corto plazo podría ser parte de la decisión más inteligente para tu carrera. Al final, la mayoría de nosotros eventualmente experimentará sentimientos de sentirse sofocado por su trabajo. Pero eso está bien. Estos sentimientos negativos tienen el potencial de conducir al crecimiento, al igual que una oruga a veces lucha en su capullo. Decide tus planes para el futuro, aprovecha tu tiempo allí y ten paciencia hasta que hagas la transición a un trabajo más acorde con tus deseos. Estos fueron los consejos para lidiar con un trabajo que no te gusta. Espero que hayas aprendido algo y disfrutado de este video. Dale me gusta y suscríbete para ver más videos similares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!